Hola, dentro de esta serie que estamos abordando acerca de los aspectos a considerar, aspectos generales, metodológicos, a la hora de establecer un programa de intervención en autonomía personal para las personas con discapacidad visual, en el día de hoy les voy a exponer lo que tiene que ver con las áreas de intervención, con los requisitos y con los factores de pronóstico que podemos establecer a la hora de diseñar ese programa. Bien, lo primero que hemos de tener presente son cuáles son, valga la redundancia, las áreas más importantes de intervención en el ámbito de la autonomía personal. Tenemos la baja visión, que es el aprovechamiento del resto visual funcional que una persona pueda tener, evidentemente teniendo en cuenta que el primer canal perceptivo es la visión, hemos de aprovecharla al máximo posible, ese tiene que ser el aspecto previo, siempre que haya resto visual, siempre hemos de aprovecharlo, bien sea para tareas de punto lejano, de punto intermedio o de punto cercano. En segundo lugar, lo que tiene que ver con las habilidades de desplazamiento independiente. Fíjense bien que para cualquier tarea que nos planteemos conlleva la posibilidad de moverse, estemos pensando en, por ejemplo, aspectos de la vida diaria que tienen que ver con el autocuidado, pues irse a lavar la cara supone desplazarte hasta donde tienes el baño. Cocinar supone moverte a lo largo y ancho de la cocina. Por lo tanto, cualquier tarea de la vida diaria supone desplazamiento. O sea, que diríamos que sea un requisito, pero que al mismo tiempo interactúa de forma muy fuerte con lo que tiene que ver con la vida diaria. O sea, que ambos están estrechamente unidos y es bueno hacerlo así para que le vean una utilidad a ese desplazamiento. Yo me muevo para algo. Y por último, la propia vida diaria. Tiene que ver esencialmente con el autocuidado, tiene que ver con el uso de materiales comunes, con las habilidades de cocinado, con la alimentación, o sea, cómo comportarse en la mesa, habilidades sociales, habilidades de comunicación, todo eso que desarrollamos de manera cotidiana. Empecemos en primer lugar con la definición de cada uno de esos componentes. Movilidad. La movilidad fundamentalmente es la capacidad de desplazarse esencialmente con tres aspectos. Con seguridad, con eficiencia y con fluidez. De nada sirve que una persona se desplace si se va dando golpes constantemente, si está en peligro su seguridad. Ese debe ser una variable y criterio que hemos de tener presente a la hora de evaluar tanto la situación de entrada en el programa como la situación de salida una vez lo finalice. En segundo lugar, la eficiencia. Una persona tiene que desplazarse de manera efectiva. Ir de un sitio a otro sin perderse. Si de cada tres veces que lo hace se pierde dos, evidentemente eso no es tener movilidad porque esa eficiencia no se produce. También nos tiene que servir como criterio de evaluación de entrada y de finalización del programa. Y por último, la fluidez. Si tarda, a no ser que tenga una limitación de carácter motor, si tarda mucho tiempo en hacer un recorrido corto, evidentemente eso no es funcional. O sea, que hemos de procurar que haya una cierta relación entre seguridad y agilidad, rapidez a la hora de efectuar ese desplazamiento. Esos son los tres criterios. Seguridad, eficacia y fluidez. Y en segundo lugar, hay que tener muy presente que no podemos movernos si no hay una adecuada representación del entorno. De lo contrario, no sabemos ni dónde estamos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Y ahí entramos en la definición de representación espacial. La representación espacial es un proceso a través del cual establecemos nuestra posición en el espacio y la actualizamos. Eso requiere componentes perceptivos, o sea, sensoriales de recogida de información y también componentes cognitivos. O sea, tengo que ser capaz de procesar esa información. Por eso hablamos siempre de cuatro etapas. Una etapa de recogida de información, básicamente perceptiva, una fase de análisis, una fase de procesamiento y por último una fase de toma de decisiones. Y por último, vida diaria. Como ya he dicho, tiene que ver con todo lo que sucede cotidianamente. Desde lavarse hasta el propio arreglo personal, el vestido, habilidades de alimentación, comportamiento en la mesa, de cocinado, del arreglo del hogar, del cuidado a terceras personas, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son los requisitos? Como antes he dicho, los aspectos cognitivos y conceptuales tienen un alto poder. Ahí estamos hablando fundamentalmente de elementos que coinciden con la imagen corporal, con las relaciones espaciales y temporales, con los conceptos ambientales y comunitarios. Por ejemplo, saber en un momento determinado cuando hablamos de una manzana como bloque de casas a lo que nos referimos. O cuando hablamos de una esquina, saber los distintos tipos de esquina que hay. También tiene que ver con la capacidad de análisis y solución de problemas. Moverse, por ejemplo, supone constantemente recoger información y solucionar problemas. O sea, tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Me paro o cruzo? ¿Qué hago? ¿Voy a la derecha o voy a la izquierda? Eso también tiene que estar presente en la persona y tendremos que incorporarlo en su repertorio. Y por último, las tomas de decisión. No basta con que yo sea capaz de procesar, de analizar, sino también en un momento determinado de tomar decisiones y además valorar cuál es la más adecuada en cada momento, en cada circunstancia. Los componentes psicomotores. Esencialmente, el equilibrio, la coordinación, la postura y el modo de andar. Ya en algún otro vídeo he expuesto en esta serie elementos que tienen que ver con estos componentes y cómo desarrollarlos. El mantenimiento de la línea de dirección, muy importante para una persona con discapacidad visual. El mantenimiento de la línea recta y la ejecución de giro. Porque si no tienen el concepto de giro, si no saben lo que supone un cuarto de vuelta, media vuelta, difícilmente serán capaces de efectuarlos, evidentemente, si también existe la capacidad motora para desarrollarlo. Luego, la destreza motora. Tiene que ver esencialmente con las habilidades motoras finas. Desde la sujeción de un bastón a, por ejemplo, la sujeción de un tenedor, el uso del tenedor del cuchillo, la sujeción de un vaso. Son componentes, motores finos, que han de estar presentes para que nosotros podamos desarrollar esas habilidades de desplazamiento o esas habilidades de la vida diaria. La resistencia. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que haga un recorrido, por ejemplo, de 300, 400 metros o en una pendiente si no tiene la resistencia física suficiente? Y eso tendremos que valorarlo. A no ser que haya un componente limitador de carácter físico, por ejemplo, una cardiopatía, tendremos que incluirlo. La persona tendrá que coger fuerza y resistencia para poder desarrollar esas tareas que ya de por sí generan un alto estrés, alta ansiedad y eso produce fatiga. Por último, el tiempo de reacción. Eso es muy importante cuando me dicen o me preguntan, bueno, ¿a qué velocidad puedo ir con el bastón? Digo, depende de tu tiempo de reacción. A más velocidad, evidentemente, menos tiempo vas a tener para reaccionar ante un objeto, un obstáculo que te surja. O sea que el tiempo de reacción va a ser limitante en cuanto a tu velocidad de marcha. Y por último, el área afectiva, que no es menos trascendente. Aspectos que tienen que ver con las actitudes. Si son positivas, hacia esa nueva tarea. Si yo estoy dispuesto, deseo, quiero hacerlo. Los elementos motivacionales. Lo voy a hacer para algo. Me interesa porque quiero integrarme social o laboralmente. Me interesa porque no quiero depender de los demás. Los valores. Si la persona tiene claro que independientemente de la presencia de su discapacidad visual, puede hacer muchas de las cosas que antes hacía. Y por último, la autoconfianza. Yo siempre les digo, cuando yo te pida algo, cuando yo te diga que hagas algo, es porque yo tengo claro que tú lo puedes hacer. Por lo tanto, confía en mí y confía en ti mismo. Nunca voy a pedirte aquello que no seas capaz de hacer. Esa relación de vínculo entre el profesor, el instructor y el instruido es muy esencial para generar esa autoestima que luego le va a permitir afrontar situaciones complejas. Muchas gracias.